Cuando una canción tiene este sabor Cuando una canción hace recordar Es que en ella hay toda la emoción Que vibrando está con sabor europeo Tal vez en Madrid, puede que en París En Roma quizás, en Penecia igual En la costa azul, le hará recordar La canción feliz con sabor europeo Tanto en Italia o España Y en la Riviera de Fran Habrá de escuchar la canción feliz Que le hará vivir su sabor europeo La canción feliz con sabor europeo Tanto en Italia o España Y en la Riviera de Fran Habrá de escuchar la canción feliz Que le hará vivir su sabor europeo Su sabor europeo Su sabor europeo